¡Vamos, vamos a la oficina! ¡Oye, Mensongo! Me gusta hacer. Estoy aquí, mi hermano. Estoy aquí en la varilla, papá. Estoy aquí en mi cuadra. Pasa por aquí, hermano. No hace falta verte ahí. ¡Oye, en este tiempo se rompe el corojo! ¡Voy para allá, papá! ¡Todo está rápido! ¡Todo está lindo! ¡El Mensongo va para allá! ¡Hola, hermano! ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está la farándula? ¡Todo está lindo! ¡Todo está rápido! ¡No, no, no! ¿Estás estresado por qué, papá? ¡Explícame por qué estás estresado! Las cosas que están pasando, que no quiero que pasen. Pero esas cosas que están pasando, ¿por qué pasan? ¿No quieres explicarme por qué? ¿Por qué? Porque no sabes conocer los trabajos. Pero, oye, ¿para qué? ¿Para qué se fue? ¿Para pingas? ¿Embarras de mierda, compadre? No, pero no puedes luchar, papá. Oye, ya lo que estoy es empingado, vea. Ya, el día 30 vamos para allá. No, ya. El día 30 es cuando es, para que tú veas. Ya, si el día 30 lo van a matar con música, el 25 sale el día 30. Y yo lo voy a matar con la cabeza, la pinga mía. El 25 sale el día 30. Para que se hende, mariconar, le chita, para que le ande. Ese mariconar. ¿Tú sabes cómo te quiero? A ti te aprecio a ti. Yo soy fanático de la juventud, quiero a los autos, pero contigo lo quiero. Mariconería fría. Esos mariconerías, eso envidia. Eso se llama envidia. Votate para la pinga. El día 30 nos vamos para allá. Votate. Y ya, el día 30 se parte el barco. ¿Vas a ser el día 30 de la música? Sí. Que lo voy a dar con la cabeza, la cabeza, la pinga mía. Para que sepa. Yo soy una bola de pinga. La pinga. Ya, estoy alterado. Le vamos a meterle el mandapinga. Para que sepa que le vamos a meterle el mandapinga el día 30. Ya. Y lo voy a dar con la pinga, con la cabeza a todo el mundo. Cuando la inflen, nada más.